El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en la línea telefónica. Silvano, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Gracias, Denise. Buenas tardes. Con mucho gusto. Bueno, hay varias cosas. Uno, esto que nos mencionaba Paco García Davish, existían antecedentes. Incluso, Silvano, sabemos que el PRD inicialmente había pensado apoyar esta candidatura de Juan Carlos Arreigue, para presidente municipal justamente de Álvaro Obregón, y que en este proceso de tratar de pedirle información a la Secretaría de Gobernación y de dilucidar si algunos de sus candidatos podían justamente tener vínculos con el crimen organizado, ¿recibieron algún tipo de información, Silvano? ¿Qué fue? Sí, Denise, formalmente se le solicitó al CISEN, a Gobernación y a la PGR, entre otras instancias federales que tienen información de inteligencia, que se nos proporcionaba información de todos los candidatos posibles del PRD en su momento. El caso particular del alcalde de Álvaro Obregón, ahora detenido, se tuvo información que lo vinculaban con algunas actividades ilícitas, o vínculos con algunos grupos delincuenciales, o algún grupo particularmente en ese tiempo, que era el dominante, los caballeros templarios, y la instancia del partido a nivel nacional decidió retirarle la candidatura, ese fue el proceso, es decir, él ya era candidato del PRD, y se le retiró la candidatura cuando se tuvo esta información de inteligencia del CISEN, y posteriormente apareció él ya como candidato de otro partido, y bueno, por la historia que sí, tú ya la conoces. Entonces, pero yo te diría que, amén del tema de quién lo postuló, de que haya pasado en términos electorales, para mí lo importante es que un hecho de esta naturaleza que lo vincula con la privación de la vida de estas personas, y este hecho lamentable que nos ha tenido ocupados en las últimas horas y días, pues no puede haber impunidad, ni puede haber titubeos, sino tenemos que ir a fondo hasta encontrar todo lo que hay en torno a este hecho tan lamentable, y se trate de quien se trate, aquí no va a haber privilegios para nadie, y la acción, cabe destacar porque es importante, en menos de 48 horas, la Procuraduría armó la investigación, que además es su tarea, y se tienen la mayor parte de los implicados detenidos, nos faltan algunos, pero yo espero que en las próximas horas también estén rindiendo declaración ante los órganos de la justicia. Bueno, creo que es importante sí subrayar que en este caso el PRD sí funcionó como un filtro, nosotros hemos pedido en muchas ocasiones, tanto en Morelos, en algunos lugares, en Guerrero, donde el PRD ha apoyado candidatos que se han vuelto después autoridad, y que resultan con vínculos pues muy, muy claros. Sí, en esta ruta de andar haciendo candidatos, o cachando, como se dice coloquialmente, candidatos, acaba pues cosas como la que hoy nos tiene ocupados, yo sinceramente espero que la Fiscalía vaya a fondo, le entregue las pruebas correspondientes al juez, y que todo se dé en estricto apego al debido proceso y apegado a derecho, tampoco se trata de alguna cosa con dedicatoria, como alguien quiso hacerlo ver en alguna declaración que era un asunto político, no, aquí no actuamos con criterio político cuando se tratan de hechos de delincuencia, sino tiene que ser que prevalezca la verdad y que sea justicia, sobre todo tan hecho tan lamentable, yo no puedo digerir que alguien tenga en la mente esta frialdad para cometer este tipo de actos de barbarie, en contra incluso de menores de edad. No, bueno, y que pensaba quedar impune, porque yo no pude imaginar que lo haya hecho sabiendo que lo iban a detener en 48 horas. ...con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Silvano, te agradezco que te hayas quedado con nosotros. Sí, con mucho gusto. La pregunta que te hacía es, efectivamente, eso, digamos, sorprendió la celeridad con la que la Procuraduría del Estado reaccionó, y te iba yo a preguntar a qué se debió esta celeridad. Uno es los testimonios, dos quizá antecedentes, tres entiendo que ya había información acerca de un diferendo, incluso personal entre el alcalde y una de las personas en concreto que fueron asesinadas. Sí, fíjate que inicialmente el sábado por la mañana que aparece este macabro hecho, la primera hipótesis que incluso empezamos a analizar es que se trataba de una explosión por estar ubicada la unidad incendiada cerca de los fructos de Pemes, cuando con frecuencia se dan delitos de ordeña de estas líneas de conducción. Entonces, bueno, seguramente había este robo de combustible y en descuido les explotó el vehículo porque había una persona incinerada a ciertos metros del vehículo, en fin, toda esta escena terrible de cómo quedaron. Y en eso estábamos cuando empezamos las indagatorias y hubo una información que se nos proporcionó de que el día anterior, es decir, el viernes por la tarde noche, la policía los había detenido y después de que la policía los detuvo ya no se volvió a saber de ellos, es decir, el lugar donde estuvieron algunos de ellos, incluso en alguna tienda donde se venden bebidas alcohólicas y además dejaron un vehículo estacionado, traían dos vehículos y dejaron uno. Y entonces ahí empezó la sospecha y lo primero que se hizo por parte de la Procuraduría fue de inmediato asegurar los mandos policíacos para saber qué había pasado. Y resulta, pues ya todo se deriva a la investigación que ellos fueron los que estuvieron presentes y participaron del hecho. La versión, Denise, es que la policía llegó a detenerlos. Cuando sucede esto, le avisan al presidente municipal que estaba en reunión, entiendo también, de temas de seguridad y se traslada él junto con el director y el subdirector y un elemento de la policía ministerial que también está detenido al lugar y, pues, el resto de la historia, ¿para qué te la cuento? El desenlace, pues ya lo conocemos. Él, evidentemente, el alcalde, como alguien también filtró que lo estábamos acusando, no lo estamos acusando, se solicitó la orden de apresión por todos los elementos que hay, que duró cinco horas, por cierto, la audiencia ante el juez ayer para que pudiera otorgar la orden de apresión y actuar en consecuencia. Pero los testimonios, ojalá y un día tú tengas acceso a ellos, los testimonios de los directivos de la policía revelan cosas que no dejan mucho lugar a duda. Y, si a esto le sumas el antecedente que ya se tenía, y además sus tareas como directora pública, pues van construyendo una serie de hipótesis que, evidentemente, tendrán que probarse ante la autoridad judicial, porque ya es un tema que está en manos del juez. ¿Cuál es la hipótesis del móvil? ¿Es decir, era una disputa? Lo que refiere a uno de los que se les consultó, que se les hicieron preguntas, o las entrevistas, como se dice jurídicamente, refiere que había una rivalidad ya añeja entre el alcalde y el que comandaba esta célula de personas que se dedicaban o se dedicaban al narcomenudeo, el hombre de alias El Huicho. Y, entonces, traían una rivalidad, incluso, entiendo, de carácter personal, y, pues, además del tema de la distribución de la droga, hacían referencia a ya una rencilla ahí establecida. Refiere también el entrevistado... Dime. ...que cuando los mueven, ya deciden, da la orden que los suban a la camioneta y se los lleven, se introducen en esta terracería hacia el paraje donde finalmente los privan de la vida, se paran al momento del camino, se baja, les entrega a él otras armas, pistola, y les dice que, pues, ya saben lo que les va a pasar si alguien se raja de lo que van a... de lo que ha sucedido. Es decir, no disparan con sus armas de cargo, les da otras armas. No, no, sino él les da otra arma para que cometan el ilícito, priven de la vida a las personas, para que no fueran con las armas de cargo. Digo, ya, pues eso todavía le pone un signo de gravedad más al tema de él. Y de tal manera que, digo, sin entrar en los detalles del jurídico, porque ahora, y técnico, ahora ya es hasta complicado, porque los jueces nos han soltado delincuentes que hemos tenido en flagrancia, porque, por algún detalle o algún dicho, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, pero sí, yo quiero enfatizar contigo, porque tú conoces Michoacán y sabes cómo están los temas, que mi decisión es de cero tolerancia, tope donde tope, y tope con quien tope. Aquí no hay dedicatorias, pero tampoco hay protegidos ni privilegiados. Alguien de tus colegas me decía en la mañana, oye, pero si el PT fue en alianza con el PR, pues sí, y con mayor razón, ese es todavía un mérito más, porque a mí no me importa quiénes sean, o qué cargo tengan, si cometen delitos y se los podemos probar, van a tener que responder ante la justicia. Esta es una batalla, Denise, que la tenemos que ganar, yo voy y no me paro, no me voy a rendir, así como lo está haciendo, en los casos tú lo conoces, en Senovio Moreno o en Úspero, ayer instalamos también la base de operaciones en Pinsándaro, y seguramente esta semana estaré yo personalmente supervisando los trabajos, no le vamos a parar hasta no limpiar a Michoacán de este tipo de delincuentes que generan terror, que generan pánico, que ahuyentan la inversión, y que meten en una ruta a Michoacán que no merece. Silvano, hay un tema que te quería yo consultar y que ayer lo platicábamos, desde luego llega el gobierno federal, pone a un comisionado especial, se hace una batalla en la cual participa, por cierto, el que es actualmente tu procurador, y efectivamente logran derrotar, si se puede decir así, a los caballeros templarios, digamos los descabezan y les quitan enorme poder. Sin embargo, parecería que ese espacio que se genera, ese momento, digamos, en donde todavía ningún grupo criminal llenaba el espacio de los caballeros templarios, no se llena por el gobierno federal, es decir, o por el gobierno estatal, los proyectos productivos no todos se llevan a cabo, por no decir que casi ninguno, y se genera un vacío, y ese vacío no lo llena el gobierno, parece ser que nuevamente están llenando los grupos el cártel Jalisco Nueva Generación y algunos otros. No, Denise, no, aquí en Michoacán, digo ahí, difiero, perdóname, no, no estaba yo diciendo. No, en absoluto, aquí, afortunadamente para Michoacán, no hay ningún cártel, que domine regiones o controle zonas o autoridades, aquí vamos parejo, quien violente la ley e intente desafiar al Estado se va a enfrentar con la autoridad y con la ley y no vamos a permitir que vuelvan a establecerse gobiernos paralelos o poderes fácticos que dominen regiones o municipios, y tan es así que no hay distinción y no hay tregua, Denise. Es correcto porque descabezaron a los caballeros templarios, pero pues son un monstruo de mil cabezas, sobre todo hay varios todavía que intentan reagruparse o comandan células de todo este grupo que el Chayo en su momento mandó formar con una doctrina fundamentalista formados en el Medio Oriente que todavía algunos andan por ahí intentando reorganizarse, pero no se los vamos a permitir. Silvano, tú me dirías... No vuelven a Michoacán a vivir esa época y aquí hay gobierno y se van a enfrentar con la autoridad. Silvano, nada más, la pregunta te la hago directiva. No hay en este momento en Michoacán, según tú, ningún municipio que esté completamente controlado por un grupo criminal. Ninguno, Denise, ninguno. Y el que yo me entere personalmente comando las acciones porque no lo vamos a... no lo voy a permitir, es mi reto, garantizar a la Michoacana, a los michoacanos la seguridad y demostrar que sí se puede. Sí hay dificultades porque, por ejemplo, hemos tenido... Michoacán ha tenido el apoyo del gobierno de la República, nos está apoyando el ejército, la marina, sin duda, el problema social que se ha vivido con la gente hizo que mermara la presencia de la Policía Federal por unas semanas, pero me han informado que están de retorno, vamos a fortalecer la capacidad de fuerza y el... pero el gobierno del Estado va a asumir la parte que le toca. La historia de que eso es tema del gobierno federal y que a nosotros no nos toca, que es un tema de competencias, no. El gobierno de Michoacán le va a hacer frente con todo para garantizar la seguridad de los michoacanos. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Silvano. Te mando un abrazo, Denise, y a ver qué día nos acompañas acá a la zona de Apatzingán y Parácuaro para los modelos estos de desarrollo. Te agradezco, gracias, cómo nos, gracias. Un abrazo, estamos pendientes. de Apatzingán y Parácuaro de Apatzingán y Parácuaro de Apatzingán